Santo Evangelio, sábado 25 de mayo de 2019 Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor San Juan, capítulo 15, versículos del 18 al 21 Si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fueseis del mundo, el mundo os amaría como cosa suya. Pero como no sois del mundo, pues yo os elegí y os saqué del mundo, por eso el mundo os odia. Recordad, os he dicho, el criado no es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también os perseguirán a vosotros. Y si han rechazado mi doctrina, también rechazarán la vuestra. Todas estas cosas harán con vosotros por mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Recuerda, Jesús es el buen pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar. Me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma. Salmo 23 Si mealez u shoebox, así los servicios que me la crean en este caso, ¡suscríbete al final de suствие! ¡Suscríbete al canal! Para apost�że al canal de YouTube Es este año 34 Y los que me dovzus iny